Soy el Capitán Futuro y provengo del siglo 22 para darte voz, esto es Reto Ciudadano. En esta ocasión le vamos a preguntar a las personas si cuentan con internet y en este caso saber si utilizan computadora, laptop o celular para apoyar al chavo en las clases virtuales y esto fue lo que nos respondieron. ¡Vamos a verlo! Tengo un celular, ¿ustedes ponen? Con los celulares. Sí, hija. Con la alarma. Tengo que pagar 400, ¿qué es 500 pesos de internet? Yo tengo 400 pesos. Con celular. ¿Y cuesta más al estar emitiendo crédito? No, porque tengo un celular. De acuerdo con lo publicado el pasado 8 de febrero del 2021 por la UNESCO, en México, el 25% de estudiantes entre 7 y 17 años no tiene acceso a internet y el 4.4% no cuenta con televisión, por lo cual no pueden estudiar a distancia durante la pandemia. Ahí lo tiene. Si usted tiene algo que comentarnos o algo que denunciar, comuníquese al teléfono y también por vía WhatsApp al 22 14 18 76 71. Nosotros vamos a hacer el enlace para que tu voz sea escuchada. Y ya lo sabes, recuerde, en este regreso a clases, cuando el profesor le preguntes, ¡Profe! ¿Puedo ir al baño? Él siempre te va a responder. En inglés, por favor. Soy el Capitán Futuro. Este fue Rito Ciudadano. ¡Hasta la próxima!